Una nueva edición, la decimosexta ya, del Salón de Boda y Comuniones, ha acogido durante todo el fin de semana a numerosas parejas y familias que están organizando todo para sus celebraciones. El Salón ha contado con 3.000 metros cuadrados de exposición, donde se ha ofrecido una solución integral al conjunto de servicios para celebraciones sociales, asesorando a los asistentes en la cadena de toma de decisiones que conllevan estos eventos. Desde 2015, la feria se ha abierto al segmento de las comuniones, que ha ganado peso como elemento dinamizador de la economía y como evento social que precisa de servicios profesionales, prácticamente iguales a los enlaces matrimoniales. Han expuesto empresas pertenecientes a los sectores de restauración, automóvil, hoteles, vestidos de novia, trajes de novio, moda de comunión, trajes de fiesta y ceremonial, detalles de bodas, fotografía, vídeo, agencias de viajes, hoteles, salones de celebración, peluquería, complementos de boda, DJs, animación, decoración de eventos, moda infantil, pastelería de diseño o mesas dulces. Pues en nuestro stand tenéis todo para comuniones, tanto vestidos como zapatos, como complementos, de niña, de niño, también tenemos algo de arras, de vestiditos de arras y en fin, todo para las comuniones. Este año vienen muchas novedades como las puntillas de encaje, el plumeti y muchas flores. Pues aquí podéis encontrar todo lo relacionado con bodas, bautizos y comuniones, lo que son el tema de invitaciones de boda, regalitos, el tema de alfileres, todo tipo de complementos como anillos, valla para anillos, los cojicitos para el anillo, la cecita para la arra, los libros de firma, un montón de cositas. Bueno, nuestra colección este año es una línea más sencilla, buscando sobre todo resaltar a la mujer, pero igualmente también trabajamos diseños personalizados. Entonces, en función de también lo que nos demande el cliente, podemos trabajar sobre sus gustos y sobre lo que el cliente demande. Nosotros nos dedicamos mucho a que montamos escenarios, quizás es un poco nuestro cambio respecto a todo, montamos escenarios, ¿no?, tipo meriendas, que nos gusta mucho y además a la gente le encanta esa idea, meriendas al por mayor gigante, para que la gente pueda tomar salado, dulce, chocolate, fruta natural, un poquito de todo. Pues sí, la verdad es que aparte de ser muy bonitos, son de calidad muy alta y de precio muy bajo, porque somos fabricantes, producimos todo esto y entonces intentamos aportar al cliente un servicio, aparte a nivel calitativo, también a nivel de presencia, exposición, luego dentro de la tienda tenemos montada la sastrería, entonces hacemos de manera de que el cliente ya al primer impacto con la tienda y en el primer momento ya lo tenga todo. Entonces un servicio de 360 grados. Pues nosotros ofrecemos algo diferente, ofrecemos unos estudios en exteriores, con dos mil y pico metros cuadrados, los tenemos acondicionados con animales allí, con un caballo, con poni, para comuniones, con estanque, con una cascada, en fin, una serie de cosas un poco para hacer un reportaje un poco diferente, donde los niños disfruten del momento, lo pasen bien y bueno, sea un reportaje original, algo que no esté visto. La feria se ha complementado también con sorteo de regalos entre los asistentes y desfiles de moda nuptial, de ropa de gala y fiesta. Gracias. 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 Gracias.